Bueno, vamos a Ikea, que está en Málaga, ¿vale? Y queremos saber cuánto vamos a tardar más o menos. Entonces, salimos de Estepona, vamos, tiquití, tiquití, Málaga. El Ikea está un poquito antes de llegar. Y miramos en un plano. Y lo medimos. Un momento. Y nos mide 9 centímetros. Bueno, la escala del plano es 1, ¿cuánto era, Mami? ¿100.000 o 1.000.000? Sí, 1,100.000. ¿Qué quiere decir eso, Bianca? 1,100.000. Son las blancas con las rayas, no lo hay. ¿Qué quiere decir? Mira. Pero esa es 1,800.000. Eso quiere decir que 1 centímetro en el plano son 100.000 centímetros en la realidad. ¿Ok? Y esto se puede hacer una regla de 3. Si 1 centímetro en el plano son 100.000 en la realidad, 9 centímetros en el plano son 900.000 centímetros en la realidad. ¿Vale? Fácil. Bueno, aquí tendré que poner X y hacer la cuenta. La regla de X me va a dar 900.000 centímetros. Pero en centímetros, 900.000 centímetros, ¿cuánto es? No es una medida muy mala. La unidad es mala. ¿Cuántos metros son 900.000 centímetros? ¿Cómo se pasa de centímetros a metros? ¿Y qué? ¿Cuántos metros son? 900.000 centímetros. ¿Cuántos metros son? Se corre la goma, dos lugares a la izquierda. Unidad. 9.000 metros. Y 9.000 metros, ¿cuántos kilómetros son? 9.000 metros, ¿cuántos metros? 9.000 metros. Entonces la he liado. Era un millón. Era un millón. Era un millón. Porque hay que anotar 9 mil millones donde se ponga. Aquí me ha faltado un 0. Pido perdón por haber nacido. Y ya está. Son un millón de centímetros. Un millón de centímetros. Un 0 más, un 0 más, un 0 más. ¿La escala te la dan? Claro. En el plano te dan la escala. Entonces tú mides en el plano y ya sabes la distancia en Marbella. Bueno. ¿Y qué distancia, o sea, qué distancia en el plano de Estepona a...? Decime un sitio que esté cerca. No sé nada. Marbella. Venga, desde por a Marbella. ¿Cuánto hay? 30 kilómetros. Entonces yo lo que hago cuando miro el plano, si me dan la escala así, yo lo que intento es pasarlo. Esto es un centímetro. Estas son un millón de centímetros. Lo pasa a menos. O a kilómetros mejor. Entonces aquí en este plano me da que un centímetro es un kilómetro. ¿En cuál? ¿En el de Estepona a Marbella? No, en este. No, un centímetro son 10 kilómetros. Entonces ya unido lo que hay de Estepona a Marbella. Un millón de centímetros. Un millón de centímetros, que son 10 kilómetros. Un millón de centímetros, que son 10 kilómetros. Un millón de centímetros son 10 kilómetros. Entonces el plano esta, cada centímetro son 10 kilómetros. Entonces ¿cuánto mediría en el plano de Estepona a Marbella? Si de Estepona a Marbella hay 30 kilómetros. ¿Qué distancia mide esto en el plano? Un centímetro son 10 kilómetros. Entonces ¿cuántos centímetros será? ¿Cuántos? Si un centímetro o si 10 kilómetros en el plano son 1 centímetro, 30 kilómetros serán X centímetros. ¿Cuánto es X? 30 por 1, ¿no? ¿Cómo? 30 por 1 partido 2. 30 por 1 partido 2. Son 3 centímetros. Solo tenéis que mirar estos. Estos son 9, pues estos son 30 kilómetros por 3 centímetros. No hay otra.